Seguimos con la banda una canción que se llama Tu Desprecio para todos ustedes ¡Dónde está el grito de las mujeres! ¡Ándale bonita! ¡Ahí le van nuestras canciones! ¡Saludos para la gente de Altamirano de Roraida! ¡La gente de Coyuca y la gente de Paso de Arena que son de nosotros! ¡Y amigos de Tierra Caliente! ¡Seguro que se va! Ya no quiero tener más tus desprecios Me voy muy lejos para no molestar Voy buscando de mi mente apartarte Y aunque sufra te tendré que olvidar Tu mirada y el fuego de tus besos Me llevaron a un mundo de ilusiones Yo confiaba en tu amor Y tus pasiones Y tan solo jugué tened tu amor Ya mis ojos no volverán a verte Mis labios pronunciarán tu nombre Con el tiempo y acordarás el hombre Que el que quiso y que no te quiere ver A ver, eche el chinguito Eche el chinguito y que se escuche Toda Tierra Caliente ¡Esa es mi tierra! ¡Seguro que sí! Chiquita Y a mis labios pronunciarán tu nombre Con el tiempo te acortarás del hombre Que te quiso y que no te quiere ver Bueno, pues vamos a bailar Y así se baila mi tierra Caliente Comar, seguro que sí Bien, Verguay La joya hizo un baile donde invitó a su gente Se pusieron muy locas, pero llena de ambiente La joya hizo un baile donde invitó a su gente Se pusieron muy locas, pero llena de ambiente Las muchachas contentas formaban una rueda Vestían muy contentas, todas con sus parejas Las muchachas contentas formaban una rueda Vestían muy contentas, todas con sus parejas La perla con la luz, la chata con la joy Yo para con la luz, la mamá con la joy